San Francisco es un joven, un joven, pues así, con esa alegría, esa sencillez. Él nace en 1181 en la ciudad de Asís, en Italia, al norte de Roma. Él es hijo de Pedro Bernardone, Madonna Pica, un niño inquieto como tú y como yo cuando fuimos chiquillos, ¿verdad? Es una persona de, digamos, de la clase high, de Asís en ese tiempo. Pero llega un momento, ¿verdad?, que el joven tiene 17, 18 años, siente la inquietud, el llamado de Dios, y él se desprende de lo mucho o de lo poco que tiene e inicia una conversión. Ya estamos hablando del año 1209 aproximadamente, más o menos, ¿verdad? Y él experimenta tener a Cristo, a Cristo en su vida. Hay una oración muy bonita en San Damián que le dirige al Cristo de San Damián. Oh, alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame ferrecta, esperanza, cierta caridad perfecta, sentido y conocimiento, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Y Francisco, de ahí va a partir y su vida va a ser maravillosa. Nada más acotar esto. Tú y yo, y ustedes y nosotros, conocemos la apuesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así como se hace Navidad, gracias a San Francisco, porque es el primer hombre, la primera persona que pone un nacimiento. Recibe el don de la estigmatización ese día, ¿verdad? Ese día de septiembre de 1224. Él va a morir en 1226, será canonizado en 1228. Dos años después, los frailes, ¿verdad? Estamos a lo largo y ancho del mundo. Y hoy tenemos el festejo del tránsito de nuestro Padre San Francisco de Asís. ¿En qué consiste el tránsito? Se adorna la venerada imagen. Pasamos aquí por las dos plazas. Asignaremos mañana con la celebración solemne presidida por el señor obispo, Fray Raúl Vera López. Va a haber misas. Las misas serán 7 de la mañana, 8, 9, 10, 11, 12. Pero previo a las misas, tendremos las clásicas mañanitas. Yo espero que vengan muchos teligreses. Las personas me han platicado que San Francisco atrae mucho. Que es un santo que tiene muchos, muchos fieles, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Hoy por la noche tendremos la serenata.